Trabajos de limpieza en Tanzania tras las inundaciones que dejaron 65 muertos en el norte del país africano. Las autoridades revisaron a la baja la cifra de fallecidos anterior que daba cuenta de 68 víctimas. Lluvias torrenciales provocaron derrumbes que destruyeron viviendas y arrastraron vehículos en la ciudad de Katesh, a unos 300 kilómetros al norte de la capital Dodoma. Alrededor de 5.600 personas fueron desplazadas por los derrumbes de acuerdo con el gobierno. La presidenta Samia Zuluhu Hassan tuvo que acortar su viaje a Dubái, donde participaba en la COP28. Algunos lugares aún enfrentan inundaciones y están cubiertas por lodo. Es muy difícil decir si todos los cuerpos han sido removidos. Creo que aún quedan cuerpos cubiertos por lodo y casas. Tanzania y otros países de África Oriental, como Kenia, Somalia y Etiopía, enfrentan desde hace semanas lluvias torrenciales relacionadas con el fenómeno meteorológico El Niño. Las inundaciones se suman a una crisis humanitaria tras la peor sequía que ha sufrido la región en décadas. Según científicos, los fenómenos naturales extremos se han vuelto más intensos y frecuentes debido al calentamiento global.